Continuación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Se acercaban a Jesús Los publicanos y pecadores para oírlo Y los fariseos y los escribas Los censuraban diciendo Este recibe a los pecadores y come con ellos Mas Jesús les propuso esta parábola ¿Quién hay entre vosotros Que teniendo cien ovejas Y habiendo perdido una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va a buscar la perdida Hasta encontrarla? Y hallándola La pone sobre sus hombros Muy gozoso Y llegando a su casa Llama a sus amigos y vecinos Diciéndoles Alegraos conmigo Porque he hallado Mi oveja que había perdido Os digo Que así también habrá más gozo en el cielo Por un pecador que haga penitencia Que por noventa y nueve justos Que no han de ella menester O que mujer Teniendo diez dragmas Si pierde una No enciende luz Y barre la casa Y lo registra todo Hasta estar con ella Y hallándola Convoca a sus amigas y vecinas Diciendo Regocijaos conmigo Porque he hallado La dragma Que había perdido Así os digo Que habrá Gran alboroso Entre los ángeles de Dios Por un pecador Que haga penitencia En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Este tercer domingo Después Depende que ustedes Se aplica las intenciones Propópulo Es decir Por todos Y cada uno de ustedes Por sus necesidades Por sus Deudos Y por todos Aquellos bienes Ilícitos Que Ustedes Necesitan Para que lo tengan presente En la Santa Misa Y en el momento Los vivos y muertos Hagan sus peticiones Bueno Queridos hermanos Yo quería Recordarles Lo que la Iglesia Nos predica En este tiempo Que consolador Que esperanzador Y que gozo Sentimos Cuando Se nos expone Ese amor Ese amor Infinito Y misericordioso Por nosotros Ustedes El domingo Pasado Escucharon La solicitud Del Padre Eterno Para con los pobres Pecadores Y enfermos Para los Hombres enfermos Ya que manda Su sirviente A las plazas Y caminos Para que lleve A toda clase De hombres Enfermos Tullidos Ciegos Con necesidades Caminantes Todos Todos Los quiere Nuestro Señor En el Reino De los Cielos Y hoy en día Como pinta Esa Solicitud Principalmente Ahora enfocada A los pecadores Que es el peor De los males Y así vemos Que nuestro Señor Jesucristo A manera de Como nos pinta En su Dutrina En su Dichos Bajó del cielo Dejando En el cielo A todos los ángeles Para venir a buscar A la oveja perdida Es decir A los pecadores Y vivió Y comió con ellos Y Les evangelizó Con la doctrina Que el Padre Le daba Para hacernos Conocer Su infinito Amor Por nosotros Por todo El género Humano Y por todos Y cada uno De nosotros Pues él No descansa Como dice En su Parábola Buscando Por todos Los lados A esa Oveja perdida A ese Pecador Que Se ha Patado De Dios Y él es Más Desgraciado De los Hombres Así que Queridos hermanos Que consolador Para nosotros Tener Pues Ese Dios Tan solicito Con ese Amor Eterno Que no Se acabará Hasta el fin De nuestra Vida O En el juicio Final Cuando venga A juzgar A vivos Y muertos Dándoles A cada uno Según sus Sobras Eso Eso es Esperanzador Y tenemos Mucha Confianza En estas Cosas También Como Nos enseña A todos Y cada Uno Para tener Esta misma Caridad Pues ya que Somos Parte del Cuerpo Místico Y hoy en día Pues estas Enseñanzas Aunque sea Por este Medio Electrónico Pues son Necesarias Principalmente Para nuestros Gobernantes O para nuestros Obispos Todos Tienen que Tener Esta solicitud Por la salud Y el bienestar Y la felicidad No solamente En este mundo Sino Para alcanzar La vida eterna Claro está Que Las autoridades Civiles Buscan Pues solamente Lo material Lo necesario En la vida Natural Del hombre Buscando La salud Buscando El bienestar Económico El bienestar Del pueblo La paz De él Para Su perfección Pero Es necesario Que los Obispos Tengan Este corazón Amoroso De Jesús Para que Cuiden De la Grey Para que La busquen Para que Vigilen Para que Les Abran El camino Hacia nuestro Señor Jesucristo Y No descuiden O no Permitan Que se cierre La fuente De la salud La fuente De la paz La fuente De la felicidad Del hombre Que está solamente En nuestro Señor Jesucristo No hay Salud No hay Felicidad No hay Paz Y tranquilidad Si no es Con nuestro Señor Jesucristo Que Él cuida De todos Y cada Uno De nosotros Ustedes Obispos Discúlpenme Que también Les haga Pero Esta Cosa Solo Liga También En esta Santa Misa Pero Yo En todo caso A lo que San Pablo Dice Arjuir Rogar Insistir A tiempo Y a destiempo Para La salud De las almas Y no Se Olviden De que su Primer deber Es la salvación De las almas Y tienes En esa obligación En todas Las partes Del mundo Para llevar Las almas A Cristo Y están Y están Permitiendo Que cierren La fuente De la gracia En la Misa Si se Preocupan De que Obedecer Las Normas Para guardar La salud Se puede Hacer También En la iglesia Se puede Hacer Y tomar Las precauciones Pero hay Que abrir Las puertas Para ir A la fuente De la salud Para ir A la fuente De Nuestro Señor Que justamente Viene A curar Nuestras necesidades Nuestra Segredad Los Los fariseos Hacían caso A sus Intereses Ustedes Tienen Que ver Y no ser Ciego Como los Fariseos Sino estar Llenos De esa solicitud Por las almas De tener En su corazón Ese amor A todos Los hombres Y buscarlo De todos Motivos Por todos Los lados Y con todos Los medios Que tengan Si ustedes Lo buscan También Guardarán Las distancias Guardarán La salud También Pero No negarán A Los Hombres Que se Acerquen A su Dios Y mucho Menos A que no Reciban El pan De vida El pan De los Fuertes El pan Que los va A sostener Y alimentar Este es La voluntad De nuestro Señor Jesucristo Esto es Su primer Deber Y por eso Que también Toda alma Que quiere Ser un Buen Pastor O tiene Obligación Tiene Tiene Que decirlo Con mucho Respeto Pero Hacerlo Ver Esa necesidad Que tenemos Ante Dios Nuestro Señor Y fíjense Que si ustedes Lo hacen Abre los Ojos Van a Proporcionar A Dios Una gran Alegría Van a Complacer Al Padre Porque Están Haciendo Su Deber Están Imitando A nuestro Señor Jesucristo Y recibirá Pues el Gardón De todo Pastor Un poco De prueba Pero Lleven Preocúpense Por las Almas Y ustedes Fieles Tengan La El amor Necesario La solicitud Necesaria Para pedirle A nuestro Señor Jesucristo Por esa Necesidad Tan grande Que tenemos De pedir Por Nuestras Autoridades Eclesiásticas Rezad Por vuestros Sacerdotes La miel Es poco La miel Es mucha La miel Es mucha Los operarios Poco Rogar al Señor Que envíe Buenos Operarios No Cobardes No Miedosos No Desinteresados En las Almas De Los cielos Pídanle A Dios Esto más Todavía Que la salud Ante esta Pandemia Que eso No quita La entrada A los cielos Uno puede Enfermarse Quizás Morir Si Pero podemos Entrar al cielo Pero si nos Cierran La fuente La gracia Pues perdemos La vida eterna Aunque No perdamos La vida Así es que Catalóguenlo Bien Piénselo bien Medítenlo bien Y esfuércense Cada uno En su deber De estado Pidiendo Y buscando El reino Los cielos Primero Lo demás Se dudará Por añadir Que la Virgen Santísima Los bendiga Los proteja Y Sepan Que Dios No solamente Se ocupa Él Sino que También pone Los ángeles De la guarda Para que nos Acompañe Y que ofrezcan Nuestras buenas Obras Siempre está Nos dio Su madre Santísima Siempre está Ardiendo Su corazón Y quiere Que todos Ardan En ese fuego De caridad Madre El amor Atmoso Ruega Por nosotros Ave María Purísima Amén Amén Amén